El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Juana Isabel Vichier, fundadora. Nació en Agués, Francia, en 1773. Por eso la llamaban Isabel de Agués. Su padre era empleado del gobierno. Lo más llamativo de su vida cuando niña era que se impresionaba mucho al ver a enfermos y mendigos abandonados. Le hacía todo lo que podía para ayudarlos. Un día encontró en la calle a una pobre mujer titiritando de hambre y de frío, con un niño en los brazos. La llevó a su casa y le dio de comer. Le regaló un manto de lana para que se preservara del frío. Su diversión favorita cuando niña era ir a la playa del mar y construir castillos de arena. Más tarde ella construirá muchos edificios para gente pobre. Y exclamará, la inclinación a construir edificios la tuve desde muy pequeña. Era una inclinación regalada por Dios para que hiciera un gran bien a la humanidad. La joven tenía 19 años y varios jóvenes le habían propuesto matrimonio. Pero ella declaró francamente a su mamá que su más grande deseo era dedicarse totalmente a la vida espiritual y a buscar el reino de Dios y la salvación de las almas. Y en aquellos tiempos estalló la revolución francesa. Empezaron a asesinar a todos los que tenían fincas y haciendas. El hermano de Juana Isabel tuvo que huir de la nación para que no la mataran los revolucionarios. Y la herencia del padre estaba en gran peligro de perderse. Entonces a la joven se le ocurrió una luminosa idea, aprender economía y especializarse en defender las propiedades ante la autoridad. En varios meses logró aprender las técnicas de cómo administrar los bienes y se hizo muy hábil en hacer defensa de la propiedad ante los jueces. Con estas nuevas ciencias que había aprendido se presentó ante los tribunales y defendió tan brillantemente el derecho que su familia tenía de heredar los bienes que habían sido de su padre. La revolución francesa había llevado a la cárcel a centenares de sacerdotes porque no habían querido ser infieles a su santa religión. Juan Isabel se propuso visitar las cárceles donde estaban sufriendo estos ministros del señor y tan bondadosamente trató a los carceleros y tan generosamente fue en llevar regalos a los guardias que estos empezaron a tratar bien a los sacerdotes y hasta les permitían celebrar la santa misa. La buena administración de las fincas de su padre le producían abundantes ganancias y ella dedicaba lo que conseguía para repartirlo a los pobres. El gran escritor Luis Bellot decía de nuestra santa, es uno de los temperamentos más ricos que he encontrado. Bondadosa, resuelta, estricta y amable, inteligente y muy comprensiva, muy trabajadora y verdaderamente humilde. No se desanima ante ninguna dificultad. Murió el 26 de agosto de 1838 y fue declarada en 1947. Santa Juana Isabel, que sepamos imitar en dedicar toda nuestra vida y nuestros bienes a extender el reino de Dios.